Que Dios les bendiga hermanos, quiero compartir un pensamiento acerca de lo que dice la Biblia y es acerca de la misericordia. Estoy meditando en esa palabra ya que dice en Mateo, en Mateo habla y dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eso está en Mateo 5 y también en Oseas dice misericordia quiero y no sacrificio. Hay otro versículo que dice que si supieran lo que significa misericordia dijo el Señor. Entonces yo creo que es bien importante pensar en lo que es la misericordia y hoy en día muchos podemos estar descuidando esa parte de conducta porque es una conducta en la vida del creyente. Hay gente que pasa desapercibido y no se da cuenta de que Dios lo que quiere es que hagamos uso de misericordia. Me hace meditar el relato que habla del buen samaritano donde dice que un hombre que iba de Jerusalén a Jericó lo despojaron de sus cosas y lo hirieron y dice que pasó un sacerdote, luego un levita y ninguno le hizo caso. Y pasó un samaritano y el samaritano dice que hizo uso de misericordia. Le vendó sus heridas, lo llevó al mesón y pidió que cuidaran de él. Entonces ese hizo misericordia y esto lo mencionó cuando cuando un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo que haré para heredar la vida eterna. Hay gente que cree que van a heredar la vida eterna haciendo algunas cosas, pero dejando de hacer otras. Y yo creo que es bien importante que nos enfoquemos en las necesidades que hay hoy en día, ya que dice la palabra que el Señor no vino para para los justos, sino a los a los pecadores. No, él no vino por los por los sanos, sino por los enfermos. Verdad, si todos hubiésemos estado sanos no hubiera sido necesario el sacrificio de Jesucristo, pero él vino a sanar al pecador, a curarlo de esa enfermedad mortal. Por eso es importante que nos enfoquemos. Usted puede ser un gran servidor, puede ser un gran siervo de Dios, entre comillas podemos decirlo. Y le puede pasar como este sacerdote que vio a este herido medio muerto y dice que pasó de largo. El levita que era un servidor también pasó de largo, pero se imagina usted que un samaritano y usted sabe los samaritanos no eran muy bien vistos, pero imagínese quizá había hecho algo muy grande Dios en ese hombre. Pues debemos de saber lo que pasó con la samaritana, pues era un pueblo no muy bien visto. Los samaritanos usted sabe que no tenían una una relación muy buena con el pueblo de Dios. Más sin embargo, cuando Jesús hizo de misericordia a aquella mujer para los samaritanos se extendió una gran bendición. Verdad, entonces yo puedo pensar que este samaritano era alguien que estaba agradecido. Quizás algo había ya experimentado de la misericordia de Dios, porque dice que los que son misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces este este varón se le recomendó que fuera él e hiciera lo mismo. Así como este este samaritano hizo uso de misericordia en aquel hombre, así se le recomendó que hiciera el uso de misericordia. Entonces yo creo que es bien importante que hagamos uso de la misericordia cuando veamos a alguien que está tirado en el basurero, detengámonos a pedirle a Dios que que lo restaure, que le dé la oportunidad. Cuando usted ve a una persona en pecado, haga uso de la misericordia. Si usted ya está bien, gloria a Dios, pero recuérdese que por ellos también el Señor pagó el precio que pagó por usted y por mí. Por eso hago un llamado hoy a que hagamos uso de misericordia, anhelando que otros vengan al conocimiento de la verdad y no sólo eso, sino que acerquémonos y démosle una palabra de aliento, démosle una palabra de vida a estas personas que están necesitadas, porque hay gente que mira tan mal al pecador y no se están dando cuenta de que el dador de la vida, que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por ellos también, al igual que nosotros. Usted no sabe cómo puede estar el día de mañana ese borrachito, ese drogadicto, esa persona que anda para arriba y para abajo. Anoche veía a unos jovencitos haciendo cosas terribles en un lugar público. Entonces me hacía pensar que qué tremendo es que desechemos a esas personas, tenemos que mirar con ojos de la fe. Se imagina el Señor Jesús se detuvo a hablar con la samaritana. Ahora un samaritano se detiene donde aquellas personas preparadas no se detuvieron para hacer uso de la misericordia. Entonces es importante que aprovechemos este tiempo y si usted le gusta lo que transmito por este medio, suscríbase al canal para que pueda estar recibiendo estos mensajitos que son de mucha bendición para la vida y debemos de reconocer que está al alcance de nosotros el que podamos pregonar la palabra por este medio. Así es que hagamos uso de la tecnología, hagamos uso de las redes sociales, invitemos a otros a suscribirse a este canal porque aquí lo único que van a encontrar es palabra de bendición. Por eso dice ahí que este canal de YouTube ha sido creado exclusivamente para predicar la palabra de Dios, para pregonar la palabra de Dios. Si algunas veces pongo algún video ahí de alguna actividad de la que desempeño es porque dentro de esa actividad estoy predicando con la conducta. Hace poco publiqué un video desde el 2018 que estaba pescando y algunos me decían bueno y tú solo pescando lo que pasa es que es mi forma de servirle al Señor, ir a hacer ciertas actividades con personas que todavía no conocen del Señor y aprovecho a darles el mensaje mientras andamos pescando. Entonces ahorita ya estoy preparándome para ir a desempeñar una función, de hecho estoy recaudando fondos para este viaje misionero que ya se avecina este fin de del mes de agosto, estoy en un viaje misionero. Si aquellas personas que quieran aportar para para las misiones usted tiene que solamente tiene que ser específico si usted quiere donar más que todo dinero ahorita verdad pero quiero que si usted va a donar dinero que me diga para qué quiere donarlo. Por ejemplo una hermana se me acercó y me dice mire le voy a dar esto para para los niños verdad y está verdad transparente la cantidad que ella puso para donar verdad y no se preocupe la cantidad lo que usted ponga en su corazón verdad lo que Dios ponga en su corazón es lo que se va verdad a entregar a la persona que usted verdad quiere bendecir obviamente si lo quiere hacer va a haber transparencia usted tiene que decir la cantidad que está donando y yo a la persona que le voy a entregar la ofrenda verdad le voy a grabar un vídeo si usted no quiere que lo publique en las redes pues se lo voy a enviar exclusivamente a usted para que usted vea que si llegó la ofrenda que usted depositó en mis manos verdad ahora si usted da 5 dólares y me dice bueno 4 son para la persona que usted le va a donar y un dólar para usted porque recuérdese que hay que pagar transporte hay que pagar los alimentos allá donde andamos trabajando entonces este para que algunas personas puedan entender de que la en la misión se requiere de recursos verdad yo no lo he hecho así sabe porque porque siempre critican a los misioneros que dicen que se salen enriqueciendo pero yo puedo decir de que que Dios ha sido bueno este año 2020 Dios me ha sorprendido me ha bendecido y me está dando lo que nunca tuve en muchos años que ustedes lo van a saber que es verdad porque Dios así le place y no porque haya tenido que pedirle a alguien simplemente le pedí a Dios verdad me he dedicado en todos mis viajes misioneros a pedirle al señor que me de recursos para los demás pero en este viaje verdad en este año 2020 le pedí permiso al señor y le dije todos estos años que viajado a viajes misioneros te he pedido que me proveas para para bendecir pero hoy en este año 2020 le pedí al señor que me bendijera porque necesito algunas cosas para seguir sirviéndole al señor verdad y Dios me las está dando esas cosas que le he pedido entonces Dios es bueno y por eso estoy mencionando esto porque si hay personas que quieren hacer una donación al ministerio misionero de su servidor verdad quiero que lo hagamos de una forma transparente que me diga verdad la cantidad que usted está dando verdad si va a dar una ofrenda para mí tiene que ser específico y si va a hacer para que yo la haga llegar a alguien que necesita me lo tiene que hacer saber también para yo hacerle saber a usted y que mejor fuera verdad hacerlo público pero muchas veces también es un problema porque la gente puede creer que yo soy un misionero que ando mucho dinero y todo mundo sabe de que mis viajes no han sido con dinero mis viajes han sido viajes de fe donde a través de esa fe que tengo que Dios me ha regalado porque la fe es un don de Dios he visto sanidades a través de la fe he visto provisión construcciones de templos porque hemos transmitido fe no le hemos pedido al hombre hemos pedido verdad a Dios verdad de hecho yo sé que en la casa verdad mi pastor es muy es es muy dadivoso es muy sembrador y él bien sabe que cuando me he acercado a él a pedirle ha sido para bendecir a alguien y siempre se ha hecho con transparencia ahora si lo estoy haciendo de esta manera quizás algunos posiblemente me van a criticar y van a decir bueno ahora si descaradamente está pidiendo le estoy diciendo que Dios este año 2020 me ha bendecido de una manera muy especial centavos los ha multiplicado y obviamente no puedo cerrar verdad mis manos porque ya aprendí a dar y a recibir entonces si alguien quiere ofrendar al ministerio tienen que hacerlo verdad de la manera que algunos de los que han aportado porque hay algunos hermanos que no voy a mencionar su nombre y que Dios los bendiga por tener ese corazón de sembradores sé que han aportado al ministerio verdad misionero que Dios me ha me ha incursionado verdad y todos aquellos que han sembrado verdad en mi ministerio en mi familia y en mi persona no se van a quedar sin recompensa bueno de hecho yo sé que algunos por eso lo hacen porque ya Dios los ha bendecido les ha dado ese corazón así es que no menciono nombres pero yo sé que muchos de ustedes han bendecido mi vida a través de sus ofrendas de sus aportaciones verdad déjeme decirles que yo nunca he visto la cantidad lo que he visto es la disposición de su corazón misericordioso que usted tiene así es que no solamente es a acercarse al pecador para hacer uso de misericordia sino también dando una aportación a aquellos que necesitan así que lo estoy haciendo de esta manera porque muchos me preguntaron avísenos avísenme avísenme cuando usted se va yo le estoy avisando que ya mi viaje está a punto de llevarse a cabo ahora si usted no pudo y se quedó con el deseo en el corazón de bendecir a alguien a través de mi persona con una ofrenda pues estando yo en honduras usted lo puede hacer sólo se comunica conmigo si usted lo quiere hacer hágalo verdad pero hágalo como para el señor porque quizás de mí usted no va a recibir la recompensa claro dentro de lo que yo puedo recompensarle serán con mis oraciones por usted y y obviamente si pudiera pues invitarlo a algo pues gloria a dios mejor sería pero muchas veces sería como no al alcance quizás de mi posibilidad de poderle prometer que le voy a recompensar lo que usted ha hecho detenido personas que de hecho han bendecido el ministerio radial que me han dado una ofrendita para para bendecir el programa verdad algunos lo hicieron un tiempo otros ya no lo hicieron pero gloria a dios porque todos los que han aportado en el ministerio verdad ha sido porque dios les ha puesto en sus corazones no porque yo les haya pedido yo lo estoy poniendo esto de esta manera sabe por qué porque quiero verdad que los suscriptores de este canal verdad sí 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 tuviese muchos suscriptores acá verdad el canal se monite es habría la opción de monetizar lo verdad pero este no se ha dado verdad porque obviamente son pocos los suscriptores y para para poder monetizar lo tendría que tener por lo menos unos mil suscriptores pero todavía no se ha podido entonces es una forma de aportar al ministerio suscribiéndose al canal porque porque ya sería de parte de youtube o de algunas compañías que anuncian o ponen anuncios en mis vídeos los que estarían dando un aporte al canal de youtube y eso sería una bendición para el ministerio entonces hay muchas formas verdad de poder bendecir verdad obviamente yo quiero que usted ore por mí verdad si usted nunca me ha dado una ofrenda misionera pero usted ha orado por mí por el ministerio eso vale más que el dinero porque dios toca corazones de hecho yo ahorita estoy para salir a hacer un trabajo y en ese trabajo me va bien porque dios toca corazones de personas que ni cristianas son por eso le digo que que en este campo misionero en el que estoy no he acostumbrado a pedirle a nadie ustedes saben todos mis seguidores saben que nunca le he pedido un tan solo centavo que los que han aportado ha sido porque dios les ha puesto en su corazón verdad bendecir mi vida y la vida de los demás porque cuando alguien ha ofrendado si usted es uno de los que ha puesto una ofrenda misionera en mis manos y me ha dicho que es para tal cosa ustedes saben que se los he hecho saber transparentemente y en este caso quienes más lo han hecho ha sido mi pastor siempre que él ha puesto una ofrenda misionera en mis manos lo primero que hago es que le tomo verdad una fotografía al recibo con nombre de la persona a quien se le envió la ofrenda y le recomiendo a las personas que reciben esa ofrenda que graben un saludito dándole gracias a mi pastor siempre le he hecho toda la vida que he estado trabajando así es que eso lo he hecho para ser un ciervo transparente y por eso muchos quizás este eh han visto verdad ciertas cosas que no es muy común en este ministerio misionero verdad de hecho he tenido críticas porque dicen porque otros misioneros andan este de diferente manera como tú pero los que me siguen en estos medios saben que ni siquiera he proyectado videos de los lugares donde hay pobreza porque porque hay gente que no quiere que se le tome fotografías ni videos porque se sienten mal porque están en una crisis tremenda de hecho ahorita está un ciervo ya que está este ya comenzando a hacerle una casa a una hermana verdad si yo les presentara las fotografías de esa casa dan ganas de llorar verdad más sin embargo sin sin pedir nada ya el ciervo ya está comenzando y si alguien o Dios le toque el corazón y me diga esto prendita es para eso que usted mencionó entonces yo lo tengo que hacer transparente con la persona que se le va a construir su casita y con el ciervo el pastor que está en eso eso lo haríamos transparente porque yo no quiero mezclar verdad las bendiciones que Dios a mí me da con las bendiciones que Dios le da a otros verdad por eso Dios me ha bendecido en el ministerio porque he sido transparente y no he manejado muchos recursos materiales Dios me ha sorprendido en este año porque he venido viviendo un estilo de vida en cuanto a eso porque muchos critican a las personas que manejan dinero verdad mucho y Dios me ha guardado de eso porque no he sido de los que he tenido verdad esa situación de estar manejando fondos verdad de hecho en los bancos se me quedan viendo cuando he ido a hacer transacciones que me preguntan cuántos años tengo de estar en Estados Unidos y cuando ven la cuenta como está se asustan verdad porque porque saben verdad de que ha sido como coyol pelado dicen en mi tierra coyol comido verdad ha sido una una de experiencia entonces creo que comencé hablando de la misericordia y debo de terminar con eso verdad hagamos uso de la misericordia si Dios lo ha bendecido al ser usted restaurado verdad no mire de menos a aquel que está necesitado verdad y si usted está bendecido en lo material en lo económico y pueda bendecir a alguien hágalo verdad no solo yo soy misionero hay muchos misioneros en el mundo entero y aquel misionero que usted quiera verdad ayudarle en el ministerio hágalo y si lo quiere hacer conmigo pues gloria a Dios porque eso viene de Dios verdad yo quiero orar para dejar esto aquí como como verdad un un anuncio de la bendición que es ser misericordioso porque si somos misericordiosos vamos a alcanzar misericordia padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me da de poder estar haciendo esta transmisión bendice a aquellas personas que se han suscrito al canal bendice a aquellos siervos y siervas que han aportado al ministerio misionero yo sé que tú los tienes anotados y yo los tengo anotados también en el corazón porque son las personas que has usado para que yo pueda realizar lo que a mí me gusta que es las misiones muchas gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno déjeme decirle que las personas que Dios ha usado para dando mi ofrenda misionera sabe para que lo he usado lo he usado para pagar o para ofrendar a una radio verdad por muchos años y lo demás es para los envíos de la ropita que siempre llevo verdad ahorita tengo tengo como unas nueve cajas de ropa que ha sido de la aportación que ustedes han hecho verdad a mi ministerio ese dinero no lo toco para otra cosa verdad por eso le digo cuando usted va a dar una ofrenda a un misionero dígale exclusivamente para que es cuando porque hay hermanos por ejemplo ahorita me dieron una ofrenda a unos hermanos que saben que ya me voy a ir y me dice esto es para que usted pueda pagar lo que va a mandar y cabal ahí tengo unas cajas y cabal me sale lo que me dio y otra hermana me dio otro ofrenda y me dice esto es para que se vaya con su esposa a comer a un lugar entonces así me gusta cuando alguien se me acerca con una ofrenda que me especifique en cambio otra hermana me dice estos sobrecitos llevan un dinero ahí que exclusivamente para para unos niños entonces que he tenido que hacer es ver cuánto tiene el sobre le tomé un vídeo una fotografía con alguien para que viera verdad ahora me toca que grabar un vídeo donde obviamente esto tiene que ser privado con la persona que me entregó esos sobres y si la hermana yo necesito que usted me diga exactamente lo que va en el sobre porque esto no se le puede dar así a la persona allá donde voy porque imagínese si se le da a unos cinco dólares en una montaña para que esa persona venga a un banco a cambiar cinco dólares no se lo van a cambiar si da dos dólares para dar yo dos dólares esta persona no lo va a poder cambiar entonces tenemos que dárselo en la empira pero la gente que es lo que puede decir la gente a ese sobre llevaba más verdad entonces aclaro esto verdad si usted va a aportar pero tiene que ser específico y me diga esto es exclusivamente para el ministerio y esto es para tal cosa y para tal cosa para que de esa manera verdad este canal tenga credibilidad porque es exclusivamente del de la iglesia o del ministerio verdad este canal no se usa para otra cosa verdad sino que para anunciar buenas nuevas verdad para anunciar la verdad y que en este canal con la ayuda del señor hasta el día de hoy todo lo que se ha hecho es pregonar la palabra verdad y si estoy haciendo este anuncio es porque voy a estar verdad en un próximo viaje misionero dios les bendiga y hasta la próxima gloria al señor